¡Ya! Rapeándome la saco en el free todos los días Para mí que lo tuyo es porquería Dice madre mía Y la madre tuya es la que de pequeño no te quería Por eso has nacido con complejos También has nacido un poco falto de reflejos La verdad es que soy el MC Este tío es tan gordo que me parece que voy a orbitar sobre ti ¡Yo, madre mía! Sí que yo tengo todos los reflejos Yo vengo, te pongo la cabeza contra el azudejo Tienes razón, yo soy un jodío gordo Y te voy a ganar fácil porque son razones ya de peso En notas no entiende ni una ni la puede captar Yo vengo, tu cuerpo es rima, pienso analizar En notas viene, si tampoco estoy ya contra mí Has pasado por suerte y tan solo has ido a azar He pasado por suerte, me parece que eso no es por norma No he llegado aquí sin cargarme a Bogdan Quiero decir, me cargo a todos los favoritos Y si me han eliminado simplemente es porque soy un niño chico Pero tú espérate un año más O un par, cuando sea te voy a reventar Para demostrarte que yo te parto en el freestyle Imagínate cuando tenga 20 si ahora ya tengo este nivel Esto es cuestión didáctica Por eso vengo, carronazo, visión y aprismática Entiende que este rap no vaya por etá Tan solo puedes hacer buen rap Si tienes la práctica, eres un notas Tan solo eres un notas Vengo y todas las sorprendes Yo estoy aquí tan caliente Que vengo y soy como el cianuro Estoy caliente, mírate, te voy a follar ese culo Mira como mato al obeso mórbido Que estés tú en la batalla, la verdad no lo biológico Lo tuyo es un horror biológico Dice práctica y en el rap ese es tan tonto Que suspende hasta el teórico Y no te sacas ni el carnet Yo he venido aquí porque lo hago fetén Tengo una calidad, yo lo rapeo bien Porque siempre vengo con rima 100% ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!